Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso, ni que me llore Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esta entrevista de Peso Pluma Vamos a ver qué tal están ¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo Carpool de Vamos a Calmar-No! Acá están las redes sociales, les llevamos a calmar las de Jaime Pro, tu Rosini también Para que nos vayan a seguir, suscribanse a nuestros canales, activen notificaciones, dejen sus comentarios y mucho más Hicimos un break con los videos de Miami, volvimos a Chile, estamos exactamente en Valparaíso Porque llegó el momento de entrevistar a un güey de güeyes que anda bien cabrón ahí en México Y la está llevando, la está rompiendo por ti Por eso, le damos la bienvenida en 3, 2, 1... ¡Ey! ¿Dice qué? Y es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Y si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Y bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal ¡Eso! Bienvenido ¡Qué intro! No es por nada, pero ese volteito de cámara, jugar con la cámara me recuerda mucho a, no sé, a una Vicerrap Session ¡Pluma y Harpool, te vamos a calmarnos! ¿Cómo estás papá? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Todo bien! Ahora sí, el cinturón, para que podamos ir con seguridad ¿Cómo estamos? ¿Todo Chile? ¡Vamos! ¿Todo bien? Todo al tirante, jefe ¡Al tirante! Oye, este paso, bueno, primero que todo está en las redes sociales acá también para que lo vayan a seguir En todas sus plataformas ¿Este paso por Chile es rápido igual? Así es, es rápido, mañana nos vamos ¿De una vez? ¿Tuviste que un día y medio? Un día y medio, yo creo que menos, porque no pudimos ni conocer casi Casi nada Casi nada Bueno, en este trayecto quizás te vamos a ir mostrando algunas cosas y te vamos a decir, mira esto, 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 otro Ok, perfecto Oye, ¿por qué la ciudad acá de Viña del Mar, Valparaíso, para grabar, bueno, te encuentras grabando esta colaboración con Nick y Nicole? ¿Cómo se llama el tema y todo? Cuéntanos un poquito Por las noches Por las noches Ya en el momento ahora que salió este carpool ya el tema de ser un hit, un éxito, todos lo escucharon, todos lo vacilaron ¿Cómo te sentiste grabar con Nicky? Pues muy bien, es muy especial grabar en otro país que no es el mío, con personas de tal talla como lo es Nicky Es una persona muy agradable que se trabajó muy, muy a gusto con ella y creo que el tema lo merecía el viajar hasta acá, hasta Chile, ella tenía unas cosas por acá, por Viña, en el festival y decidimos echarnos la vuelta, nos invitó a echar el video por acá y se logró Buena, oye... Ah, o sea que lo del video este, del remix y todo fue en Chile, yo pensé que había sido Sí, eso me sorprende, yo pensé que había sido en México Sí, en México o algo así, pero, y fue hace poco, o sea, fue como que lo grabaron y lo sacaron, tampoco tardó Un poco la, la temática del video también, bueno, este es un bar muy conocido acá también de, de Valparaíso Como típico Muy típico, como, con la temática un poco antigua Sí, 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 estuvo, estuvo bien esa, esa temática que le dieron, ¿no? Como algo viejito, como algo antiguo y creo que eso a la gente le va a gustar, ¿no? Algo así como melancólico, sentimental Claro, oye, Peso Pluma, ¿dónde estás radicado tú? ¿En México? ¿En Miami? ¿Dónde estás? Yo estoy viviendo en mi, en mi México ¿En tu México? Vivo en casi todas partes, pero menos en mi casa Están viajando por todos lados, ¿no? Estoy viajando por todos lados, pero allá, cuando vayan allá en Guadalajara y en Culiacán, tienen su casa cuando vayan para Japón El año pasado estuvimos tres veces en México, pero no alcanzamos a ir a Guadalajara, estuvimos, bueno, Ciudad de México y en otros lugares, es rica la comida en México Es demasiado Un poco picante, sí, bueno Los tacos, el pastor nos gusta, es como lo que más pasaba, el tequila, don Julio lo tomamos Así como si fuera agua y ya, como se toma de una El don Julio 70 Sí, don Julio 70 es el mejor Sí, ese es bueno Y ahí toman mucho el tema de la paloma blanca, ¿no? De palomita Ah, una paloma, sí, la paloma es la, pues tequila, ¿no? Con mineral y escuerta Sí, a algunos le tiran spray Sí, a algunos le tiran spray, a otros le tiran coca por ahí ¿Qué coca? En la piscola, acá en Chile la he probado, ¿no? La piscola La piscola ¿El pisco con coca-cola? No Es como similar a eso, pero... Pero igual es como típico acá, el pisco con coca-cola No lo he probado, fíjate, no lo he probado Mira, si alcanzamos, te vamos a probar un poquito de piscola Sí, es bien rico Pero es más fuerte el tequila Sí, pero se lo llevamos a los mexicanos Y los mexicanos se lo tomaron así como si fuera agua Es que lo parece asombrado Pues no, pues aquí también están bravos para tomar Sí, hay dos que requieren, ¿no? Sí, no hay dos que tres que sí son bravos ¿Algun antro estos días? Aquí no, no, pues te digo que no hemos tenido ni chance ni de conocer Nada, bro ¿Se llevaron a probar alguna comida típica acá a estas horas o no? Nada Fíjate que no, te digo, llegamos apenas anoche y no hemos probado casi nada Estamos en espera de probar acá la comida típica de acá de Chile ¿Qué es la comida típica de acá de Chile? Tenemos el completo Ese es un hot dog ¿Con un perro caliente? Un perro caliente Con mayonesa, mostaza, ketchup y también palta de tomate Primero la palta de tomate Palta de guacamole O sea, aguacate Aguacate Tomate picado Oh, se escucha bien, eso se escucha bien Después también empanada aquí una masa con empanada de pino Que es con carne con cebollita picada Y eso también está muy rico El choripán también El choripán me lo han chuleado mucho Me han dicho que está bien bueno ese Sí, eso es rico también No lo he probado, fíjate Bueno y ahí la cazuela, los porotos contribuyentes Ahí hay como varias cositas Pero lo principal es con la empanada y el completo Es como lo que deberías probar antes de irte a México nuevamente ¿Ahora te vas a México? Me voy mañana ¿Sí? ¿Pero te vas a México o vas a otro país? Sí, vamos a México Siempre pendiente Porque el gobierno es muy inteligente Yo voy al frente ¿Qué? Y atrás de mí se ve un mansión de gente Oye, ¿cómo te has tomado el éxito también de tus canciones? Que son todo un éxito que vas a dar la redundancia con millones de reproducciones Pues, bien agradecido, güey La neta, bien agradecido con la gente que nos está apoyando, güey Mucha gente fuera del país, güey Muchas cosas que no pensamos que íbamos a trascender tanto, ¿sabes? Porque sí pensábamos que iba a ser un proyecto exitoso No sabíamos cómo iba a crecer esto de rápido Esto creció demasiado rápido Y creo que la gente lo ha estado tomando muy bien Y quiere más, y quiere más, y quiere más Y eso es lo bueno A mí en lo personal me encantan los corridos tumbados Sabemos que en México es muy, muy potente Acá en Chile algunos han tratado de hacer como los corridos ¿Qué te parece ser uno de los líderes también de este movimiento? Porque sabemos que está ahí en México Y tú eres una de las caras visibles también de esto Sí, bien contento de poder ser una figura dentro de lo que es el género De los corridos, del regional Y expandirlo lo más que se pueda Ha estado creciendo no solamente a nivel nacional Si no, ha estado llegando para acá Los corridos Han estado llegando para Colombia Que para Argentina Y eso es lo que estamos tratando de hacer Expandir ese rollo Y que nos escuchen en todas partes del mundo Oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo ves también cuando dicen que tus consensos son himnos? Cuando te consideran, no sé Una persona a seguir Un líder dentro de la música Del regional mexicano Súper bien Yo digo que es lo más bonito que un artista puede sentir Que las personas canten tu tema a todo pulmón Que lo interpreten Que lo sientan Y cuando dicen que es un himno Para muchos somos ídolos Y tenemos que dar una buena figura Para todas esas personas pequeñitas Que nos van siguiendo y que están creciendo Transmitirle eso a los niños Pues que todo se puede lograr Si tú quieres ser cantante Puedes ser cantante Si quieres ser futbolista Puedes ser futbolista Lo que tú quieras ser, puedes serlo Oye, pero el peso de ser un líder De una figura pública Igual conlleva mucho Responsabilidad Responsabilidad, ¿o no? Sí, yo digo que sí Es una gran responsabilidad El que estás cantando El que estás transmitiendo Y con qué vibra lo transmites Creo que es muy importante Dejarles saber Que los corridos Es nuestro género No quiere decir que nosotros lo hagamos No quiere decir que estemos Impulsando la violencia O cualquier otra cosa de esas No, jamás Nosotros Lo que nos encargamos Es de cantar De componer las canciones Y de entregarles buen contenido A nuestra gente Claro, pero en relación a tus letras ¿Tus letras también son reales? ¿O se identifican de alguna forma? No, sí Todas las letras son reales Todas las letras tienen su historia Detrás de Y hay otras Hay otras rolas que también Tienen otra historia Por parte de otro compositor Que normalmente siempre somos nosotros Dos Los que empezamos el proyecto Fuimos yo Primo Tito Saludos Pau Tito Es impresionante Como las letras de nosotros Han abarcado Toda la región mexicana Creo que todos ya nos escuchan Y hasta nuestro lingo Nuestro vocabulario Que usamos Así como el que Ustedes usan En el reggaetón En los puertorriqueños En los colombianos Creo que ese lingo El vocabulario Que utilizamos Se expande Y hasta lo utilizan En otros países Eso está muy bonito Claro Se va pasando poco a poco Y las palabras Se van haciendo de moda Las rolitas Y todo eso Hablando bien mexicano De queremos decir algo Estamos rompiendo el lleno un poco Y atención Porque nosotros fuimos a México Nuestro segundo país Que siga Vamos a calmarlo En México Tenemos mucha gente Que nos sigue en México Así que saludamos a todos y todas Y obviamente Ahí en los mexicanos Dijeron Bueno Estos son los toques Nosotros ¿Qué son los toques? Yo quiero que te los conoces ¿No? Los toques Un toque de mota Estos toques Mira Este es toque No, no, no Yo no le hago a esos toques Yo nomás le hago a los otros toques Bueno En los toques Vamos a calmarlo En una sección de este carpool Nosotros fuimos a México Nos inspiramos en ustedes Porque ustedes tienen todo el talento Y salen De repente íbamos a un bar Y como Oye ¿Pagaban por ese toque? Y la gente paga por los toques Sí La gente paga Y era como ¿Qué, qué yoco? Yo no Por eso mismo Nosotros acá los tenemos totalmente gratuitos Para todos los artistas Exactamente Pero mira Atención Van a sonar diferentes canciones De diferentes artistas Tienes que tomar un lóngo en cada mano Peso pluma Por favor No mames Hazte de tuyo ¿Cómo? Yo todos los dos Sí Los dos ¿Y ustedes qué vergas? Nosotros vamos Yo voy manejando Yo voy manejando Nosotros siempre lo haces Salió Oye Si no te la sabes Obviamente que Va a ir subiendo un poco La distancia Ya Vamos con esta A ver si te la sabes Sí 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 Con un vasito en la mano Con un vasito cansado Jarabe extraño No va a parar Los tallas niñas Me quitan Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pobre está Todo rojo ya Ahí está Sí Sí Vamos con esta A ver A ver Como yo estoy puesto para ti Y en una noche en Medellín No hacemos eso que los de México Polima compa y Lida Ah bueno le digo en la espalda No te escuchamos Es que estoy despegando el coro Tres, dos, uno Besos, plumas Dale, dale Y Un beso Pensando que me meté por el lado Pensando en cómo lo perdimos Hijo de su perra Vamos con esta A ver si te sabes este remix Nicki Nicole Dime J Marisola Marisola Sencilla Mira el reloj de flores El reloj de flores Muy típico acá El reloj de viña No se la sabe No me lo sé Ay ya voy a un abrazo Vea Ustedes la pasaste a día media Ya está bien Vamos Ya me esperaron los toques Estos bellos Oye Bueno ahí está el reloj de flores Este es el Sheraton Donde están quedando varios artistas Venimos a buscar al Poli también Para contarle a la gente ¿Vendrá algo ahí con Polima o no? Por ahí Por ahí Una sorpresilla Vamos a ver qué show Van a ver qué show Vamos a ver qué show ¿Qué pasa bandilla? ¿Qué pasa todo? Sí No, no, no Vamos Ustedes esperen algo Oye ¿Qué onda con Cri MJ? ¿Qué sucedió en PR? ¿Cómo viene la colaboración? Viene una colaboración con el MJ Viene una colaboración con Cri Y fuimos para Puerto Rico Allá estaba haciendo un campo mi pa Y nos invitó para allá Fuimos a Puerto Rico Hicimos un reggaetoncito Algo suave Un reggaetoncito Un reggaetoncito O sea, nos hizo corrido tumbado Es un reggaeton El corrido Lo tiene pendiente mi pa MJ Ah, pa Pero va a salir Va a salir el corrido Va a salir Oye Por ahí ese día Cuando se vieron una foto Y todos pensaban Que estaba Alex Gárgola ¿Es verdad que estaba ahí O no estaba ahí? Alex Gárgola ¿Sí? Ese día No No estuvo No estaba No estaba Porque muchos vieron una foto Y era otro productor Al final el que estaba ahí Sí, no, no era Alex Gárgola Estaban otras personas Oye, entonces Se viene con Cri MJ Por ahí con el Poli Te vamos a estar contactando Vamos a ver ahí El contacto Que van a hacer ustedes dos ¿Qué otros artistas Van a Chile? ¿No te gustan? Pues me gustan Me gustan mucho La verdad Los que más escucho Es al Chris Al Chris MJ Es el que más escucho De acá de Chile Me gusta mucho El Stanley Polima Me gustan Me gustan varios Pero eso es lo que más escucho De más reggaetón Pues Me gusta mucho el reggaetón Y es lo que escucho Oye, realmente Ok, vamos a dejar Esa partecita Este, ok El peso pluma Ya es muy internacional Muchas cositas Interesante Estuvo bueno, eh Estuvo bueno O sea, la cosita Que tiene pendiente de música Y también En la entrevista Que le pusieron A darle toques Debería haberle contado Que se supiera El nombre de la canción Pues Es que era Cantarlo poquito Porque O sea, se sabía el nombre Y se sabían los artistas Pero sí Por ejemplo Cuando dijo Estoy esperando el coro Estaba vos Ni siquiera se lo supo bien No, no, no Y el otro De plano, sí, no Marisola Es Marisola Pero Y por más que le hacía así No Exacto No, pero Al principio Cuando le pusieron Este Nacer Boteatros Boteatros Anda con todo Anda con todo Aquí y allá Así que Muy pendientes Exacto Muy pendientes Bueno, nada Es un punto por la reacción De hoy Recuerden suscribirse al canal Dejeros comentarios Y nos siguen Hasta las redes sociales Y nos siguen Hasta las reacciones Y esperen más Nos vemos Sí ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien Se complicó ¡Gracias!